Buenos días, muchas gracias, con su permiso, Presidenta. También para expresar mi voto a favor de la presente iniciativa, y sobre todo desde un enfoque que sin dejar de coincidir con lo que han expresado aquí mis compañeras y mis compañeros diputados, es importante señalar que una política pública de esta magnitud, reflejada en una iniciativa de reforma de ley, impacta directamente en la seguridad de las familias de los mexicanos. Alguna vez, quien fue alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, en su libro del miedo a la esperanza, señalaba que los jóvenes constantemente están siendo abordados por ofertas y propuestas que les hace el crimen organizado, para formar parte de sus filas, y que el Estado ha carecido durante muchos años de ofertas para incorporar a estos jóvenes a la legalidad, a la vida de las finanzas públicas legales, a la vida de la normalidad financiera, y esto es justamente también lo que hace esta reforma, porque atiende a los jóvenes, jóvenes que durante muchos años, durante décadas, han sido olvidados por políticas públicas que los atendieran de manera directa, y les da un trato prácticamente de jóvenes a punto de ser mayores de edad, a la altura de su capacidad, a la altura de su responsabilidad, y sobre todo le estamos compitiendo al crimen organizado para ir por ese joven, para que en un momento en el que el Estado le dice, aquí estoy, también puedes formar parte de la legalidad, también puedes formar parte de esta oportunidad de bienestar, que te ofrece un Estado que ofrece políticas públicas de desarrollo, y que es una manera muy puntual para promover la seguridad, combatir la inseguridad pública de este país, por eso yo celebro esta iniciativa, porque va a impactar directamente con la seguridad pública, y con ofrecerle y competirle directamente al crimen organizado, en que no recluten a jóvenes inocentes, con las falsas promesas de darles oportunidades de desarrollo, que en unos meses o en unos años terminan por terminar con sus vidas. Gracias. Gracias.